En Jaén, cinco personas murieron luego que el vehículo en el que iban cayera al río Chinchipe. El colectivo estaba estacionándose en la plataforma de una balsa cuando ocurrió la tragedia. Solo el chofer logró salir a flote y pudo salvar su vida. Sin embargo, sus cinco pasajeros, entre ellos dos menores de edad, fueron arrastrados por la corriente. Luego de varias horas de búsqueda, la policía, con ayuda de la Marina del Perú, logró encontrar los cuerpos. Mientras que el chofer, identificado como Alejo Vázquez, permanece en la dependencia policial. No, permanece en la clandestinidad. Estos accidentes son muy comunes en esta zona porque como no hay forma de comunicarse, tienen que viajar incluso con los vehículos de esta manera. Una pena realmente por la muerte de estas cinco personas. Gracias.